Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a Finando, un video podcast de La Paz Málaga. Este es nuestro primer episodio. Es un proyecto que cogemos con muchísima ilusión, en el que hablaremos de las bandas de música de nuestra ciudad, las bandas de música de Málaga, para intentar ponerlas en valor y para hablar de la actualidad y de un género que tiene bastante tradición en nuestra provincia. En el episodio de hoy hablaremos de los conciertos para bandas en Málaga, de todo tipo de conciertos, ya sean conciertos de Paso Doble, conciertos de banda sonora, conciertos de Santa Decilia y demás. Para eso hemos contado con tres amigos y con tres profesionales, directores de bandas de música de nuestra provincia. Para el programa de hoy contamos con Francisco José Almudéver López, director de nuestra banda, de la banda de música Nuestra Señora de La Paz, percusionista que hizo sus estudios en el Conservatorio Superior de Málaga y en el Conservatorio Superior de Granada, que ha formado parte de numerosas formaciones, grupos de percusión como el grupo Sotano 14, también ha colaborado con orquestas de la ciudad como la Orquesta Sinfónica de Málaga, ha hecho giras por ejemplo con artistas de la de Rafael o de Estrella Morente y actualmente también músicos de la Orquesta Pop del Soho. También tenemos a José Luis Pérez Zambrano, que es tubista de procesión, además ha impartido clases en muchos conservatorios de la península, ha formado parte de orquestas y en la actualidad es músico de la banda municipal de Pongirola y dirige la banda de música del Rincón de la Victoria, junto a Adrián, que también no está aquí, pero vaya, que co-dirige la banda. Y a mi izquierda tenemos a Juan Miguel Muñoz Cabrera, que es el director de la Asociación Musical San Isidro Labrador de Churriana, además es percusionista, también forma parte de la Orquesta Sinfónica Pop del Soho. Y bueno, es un placer contar con los tres porque son grandes profesionales y además por su trayectoria y por lo que pueden brindar al género, son tres personas muy interesantes. El debate nos vamos a orientar de una forma que sea entretenida, que sea natural, que sea ligero. Para ello queremos empezar por algo tan personal como es el repertorio, como es programar un concierto, por cómo ellos, como profesionales, deciden qué es lo que va a tocar su banda y además deciden en base también a sus gustos o en lo que puede funcionar o demás. Vamos a escucharlo. ¿Quién quiere? Yo creo que hay que darle la mano el jefe, el jefe. No, bueno, programar para la banda de mucho es que yo creo que es una teoría muy difícil y muy compleja. Sobre todo el acertar en programar. Programar es muy sencillo, tú programas y bueno, a ver cómo te responde la banda, pero hay que programar con cabeza. Y desde luego eso es la dificultad. Es cierto que, bueno, yo cuando empecé en la banda no podía programar igualmente que puedo programar ahora, más que por el nivel de los músicos. Yo creo que lo primero que el director tiene que tener en cuenta es el nivel de los músicos que tiene para poder aparcar un repertorio u otro. Muchas veces yo mismo también he intentado o he programado algunas obras que digo, ah, pues mira, en este momento es inalcanzable o al revés. Digo, pues mira, ha sido sencillito, se han montado en pocos ensayos. Esta experiencia pues se va adquiriendo. No hay una varita mágica, sobre todo en el tipo de formaciones, por lo menos como la nuestra, como la mía. Si tienes una banda ya profesional, pues no, es totalmente diferente. Entonces, yo sobre todo lo que sí que me fijaba, o más me fijo, es en la tesitura de los trompetas. Mira, pues a mí los trompetas me llegan hasta el A y, bueno, y no me aprietan. Bueno, pues entonces puedo abarcar esta obra con los peinetes, los obras agudos, viendo siendo realistas, ¿no? De los pasajes técnicos que tienen las obras y pensando si pudiera funcionar en la banda. Después hay obras que también son más o menos atractivas según su estilo. Si son, pues hay bandas sonoras, si son, yo qué sé, obras ya sinfónicas del propio repertorio de banda, pero que tienen un atractivo para la percusión o un atractivo rítmico. Bueno, entonces, y esa acogida en la banda, pues puede ser fatible y buena. A veces me da mucho miedo cuando quiero presentar una obra un poco más contemporánea, un poco más diferente. No lo sé. Eso es un poco. Claro. Es un papel. Pues decidí para una formación que es muy grande y que tiene mucha gente y hay que tener en cuenta. Hay una dificultad. Sí. Muchos factores. Por ejemplo, lo pensaba mientras venía y lo comenté con Antonio, nuestro realizador, que, por ejemplo, ahora en la banda de Churriana, en los últimos dos conciertos santa de Chile habéis programado marchas moras, por ejemplo, que es algo que en Málaga no se suele escuchar, pero que es llamativo, pero también es parte del patrimonio para banda. La verdad, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos. En Churriana la particularidad que tengo es tener una gran relación con un compañero de una banda de Alicante, Contestana, una asociación musical de Contestana, y desde entonces me he empapado mucho en este tipo de música también. Y verdaderamente considero, bajo mi opinión, que es una gozada ese tipo de música, ese repertorio, que no lo podemos gozar aquí, como allí en las calles, como en todo esto, pero sí que considero que ese repertorio se puede disfrutar cual pasodoble de concierto o cual obra sinfónica, porque viene a ser una marcha mora, pero encajando dentro de... El primer año hicimos el Mazdi, que era un poco más tradicional, viene a ser una amargura de fondeadanta clásico, y ahora pues hemos ido un poco a Saul Gómez con Marta, que es una pieza con un atractivo diferente, más moderna, más al oído de cualquiera que acceda a una marcha mora. Es decir, el Mazdi te tiene que gustar un poco, por así decirlo, lo que es el mundo de las marchas mora y conocer y tal. Esto pues un poco más... Saul escribe, bajo mi opinión, muy guay, con unas melodías chulas que funcionan bien, que armonizan bien en la banda y que saca buenas piezas, buenos resultados. Entonces, ya comentando el final, al comentario que ha dicho Tete, compañero, creo que programamos, como bien dice él, y en nuestra ocasión como percusionista, y en este caso Marta, todo igual, ¿no? No solo porque tenga mucha percusión o mucho instrumental ni nada de esto, sino porque verdaderamente somos parte de la especialidad y nos gusta, y además nuestros chicos acceden a seguir montando retorias, cositas más grandes. Entonces, un poco firmas de hoy por ti y mañana por ahí. José Luis, ¿tú cómo...? Bueno, a ver, yo en realidad, por los años que llevo en este mundo musical, realmente compartiéndolo con mis compañeros Tete, desde pequeños en la banda, pues hemos vivido un poco lo mismo. Y realmente, aunque nuestros comienzos de la banda de Rincón no son tan parecidos a la elección ahora de repertorio y cuando su padre estaba dirigiendo y demás, sí que el estilo de Santo Cecilia se conserva, ¿no? Con ese formato de concierto de esa forma. Y en cuanto al repertorio, yo pues realmente sí que tengo que decir que Tete ha sido un poco mi mentor, porque yo antes de poder coger Rincón, que llevo ahora mismo nueve años con Adrián, pues yo llevaba ya cinco o seis en la Paz, en la escuela, trabajando con él y viviendo muchas experiencias de repertorios que funcionan, de forma de trabajar, de empezar la banda escuela, que la empecé yo siendo el primero que la llevaba. Entonces, ahí veía un poco qué escoges, qué no escoges, si escoges por la dificultad, si apuestas por algo un poco más difícil y ponerlo a trabajar, si ves si realmente a ellos les motiva o no. O sea, que todas las cosas que él está diciendo son las que más o menos tenemos que tener en mente y la barita mágica no está. O sea, la tenemos que tener en mente, pero después cuando llegas allí la prueba, pues cuando ves qué hago, ¿no? Entonces algunas veces pues digas de que te falta algún instrumento y pilla o necesitas algún músico más codificado para algo más especial o apuestas por un repertorio que te gusta a ti nada más y a cinco y entonces tienes que decidir si quieres seguir apostando por ese o no. Y en otros casos es atractivo poner algo duro e intentar animarlos a trabajarlo. Yo, por ejemplo, una de las obras que tenemos ahora que hacer es Ride, que considero que tiene una dificultad elevada y si la llevas a su tempo, muy, muy elevada. Y no entraba, me costó varios ensayos que entrara y ahora está la cosa, o sea, ahora veo caras de satisfacción a pesar de la dificultad cuando se está ensayando. Y sobre todo lo bonito de los tiempos en los que estamos y lo diferente de antes, como decía cuando mi padre, porque yo cuando dirigía la banda del Rincón, el repertorio lo podíamos coger cuando íbamos al archivo allá a Valencia y mi padre iba al archivo de su banda y podía traer un pasole o otro y no estaba el repertorio como hoy en día, tan accesible. Yo me acuerdo que, claro, antiguamente para ir a escuchar las bandas de música, teníamos que, y sobre todo aquí en Andalucía, la gente llenaba el teatro de Chauchina para ir a ese certamen y ver a Miraflores y ver a las grandes bandas tocar allí. Hoy en día es muchísimo más accesible la música, tenemos fuentes como YouTube, Spotify, Internet abarca, pues la verdad nos ha atado muchísimo para poder conocer repertorio, escuchar, comparar y poder intentar atraerlo a tu banda. Pero por otro lado también ha quitado un poco también de público a esos conciertos. Claro, eso es un detalle importante que podemos comentar más adelante porque toca directamente sobre el tema, sobre los conciertos. En cuanto al repertorio, me parece interesante lo que comentáis, que tiene mucho que ver también la influencia, lo que habéis tocado, lo que habéis vivido como músicos de banda, porque ustedes sois músicos de banda, y también sobre el equilibrio que debéis mantener entre lo que se puede tocar, lo que puede gustar, lo que puede llegar al público y, claro, es un compendio bastante complicado. Entonces, hay que tener en cuenta que estas bandas, que no dejan de ser bandas amateurs, tienen muy pocas oportunidades a lo largo del año para poder hacer un concierto de estas magnitudes, un concierto tan importante y, claro, es muy delicado elegir el repertorio. Sí, hombre, muchas veces tienes que pensar que puedo lucir a lo mejor esa cuerda que puedes, ¿no? Pero por mucho que quieras lucir una cuerda, lo que tienes que pensar en cómo hago para que esta otra mejore y, entonces, marcar un poco objetivos en el repertorio. Eso sería lo ideal y lo maravilloso, y en eso estamos e intentamos programar lo mejor posible, aunque es lo que hizo Kosoulis, a veces no nos gusta. Yo me acuerdo de este año por el certamen, que cuando puse Camaleón, ¿no?, me quería a toda la banda matar, ¿no? Y luego le encantó un repertorio contemporáneo y diferente, con el que hemos conseguido muchos objetivos, de tocar un lenguaje totalmente... Quizás hay que verlo a todo lo pasado, porque no te das cuenta del repertorio cuando estás, sí que más o menos ver la experiencia, ver lo que está pasando y decides si tiras para adelante o no y cómo lo haces, pero cuando coges un histórico y tiras dos años, cuatro, seis, ocho para atrás y ves los conciertos que hay grabados y tal, y ves cómo funciona el repertorio o no funciona, qué nivel había o qué nivel no había, ahí es cuando te das cuenta si el trabajo que estás haciendo funcionó. El mismo ejemplo lo tenemos en GAPAN, ¿no? Yo he visto desde los conciertos que yo he tocado hace 14 o 15 años ciertas obras con su dificultad, y ahora veo la actualidad y lo que hay ahora, y aquí hay un trabajo de fondo de dar de vueltas a qué hago cada año para ver hasta dónde llego, dónde puedo apretar, tienen que seguir pasándoselo bien, tengo que educar al músico, tengo que educar al público, porque no es fácil tampoco que los familiares, amigos y demás que vienen a ver conciertos acepten un concierto muy contemporáneo o muy serio, ¿no? Entonces hay que jugar muchas cosas. Ser un poco flexible realmente, pienso yo, ¿no? A la hora de programar, acertar verdaderamente en un definido programa, comienzamos con un paso doble, ¿no? Algo típico, clásico, y podemos acertarlo. No, mucha gente no quiere ese tipo de programa en la hora del concierto, el orden, ¿no? Me refiero a... Efectivamente, todo el mundo, el público y los músicos. Y saliendo del repertorio sinfónico y también yéndonos a la típica música que hacemos o tal, es muy importante que también escuchar al músico, que, oye Tete, ¿por qué no...? Oye, pues a mí eso también me gusta muchas veces, sin dejarme influenciar, porque claro, evidentemente, hay veces que, oye, ¿por qué no montamos tal obra? Digo, es muy complicado, ¿no? Pero también hay que escuchar a los alumnos e intentar que estén contentos y que, aparte, que les gusten lo que a uno le gusta, que también de vez en cuando ellos también monten algo que les agrade. Ya vemos que el debate puede ser muy largo, porque... Esta abarca muchísimo. Son muchísimos matices y... Por ejemplo, Churriana tuvo un concierto ayer en Santa Cecilia, ¿no? Y mi concierto lleva programado casi desde el final del año pasado. Un poco en la cabeza, perfilas, cambian una pieza que tal, pero en la cabeza, el Barco Fantasma, que era un poco la pieza central de este concierto de ayer, pues hace cinco meses atrás, termina Semana Santa y yo propongo el Barco Fantasma. Como sé que es una pieza con dificultad técnica para mí, para la cualidad, ¿no?, de mis músicos, ¿no? Y con el trabajo que se puede hacer en cinco meses pienso que podemos llegar y tal, a cambio, ¿qué sucede? Porque a cambio toco una pieza Marvel o algo más atractivo que sé que, con su dificultad técnica, un buen arreglito y tal, que pueda funcionar, pero con un poco, hoy por mí, lo que hemos dicho antes, ¿no? También tener pensado un poco el pipa con el músico. Lo importantísimo para programar bien es conocer muy bien o intentar conocer muy bien el nivel de los músicos. Porque yo creo que es muy frustrante programar algo y trabajarlo, 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 y a lo mejor no te llegue la cuerda. Eso, pero es cierto que, pues a veces, pues ese riesgo existe, ese riesgo existe. Está ahí porque quieres, como dice Cossoli, apretar un poco para que estudien, trabaje y eso es lo difícil. Alguna vez he tenido que echar un poco hacia atrás para luego dar un paso atrás para luego darte hacia adelante. Porque dar un paso atrás tampoco nunca está mal, ¿sabes? Saber que hay veces que uno piensa, no es que se equivoque, pero que es mejor hacerlo un poquito más adelante. Pues, ¿queréis añadir algo más? Creo que vamos a pasar al siguiente bloque sabiendo ya todo esto, porque la intención es conocer a los invitados, conocer un poco el porqué de las decisiones que tomen. ¿Cómo se llega a un concierto y por qué se llega a esa forma? Pues es interesante conocer sus proyectos, es interesante saber lo que han hecho, cuál ha sido la trayectoria de sus bandas, porque más o menos desde mi experiencia personal, pues, conozco bien a Tete ya muchos años, con José Luis también he trabajado, a Juan Mí pues lo he seguido, además lleva dos años en Churriana, pero desde que ha entrado, ha intentado seguir una línea, ¿no?, de apostar por la onda. Ejemplos que hemos visto, como hemos dicho, en Málaga, ¿no?, es decir, nos reflejamos mucho en Valencia, que al final yo soy capital musical de las bandas, ¿no?, pero yo me veo reflejado en un tete, en un compañero, de que, como dice José Luis, yo no he estado, no he sido partícipe de todo el recorrido de la banda, de La Paz, pero sí participa en algún Santa Cecilia, me ha invitado a tocar, y es un placer verdaderamente, como dice José Luis, ver a Escala, ya después de pasar estos proyectos grandes de Santa Cecilia, cómo ha mejorado la banda y cómo puedes plantear un repertorio que ahora mismo puedes poner en los atriles de tu música, ¿no? Y eso es lo que a un futuro me gustaría, claro que sí, con los pies en la tierra y escalón a escalón, y, como dice José Luis, complicando un poquito el nivel sin necesidad de que... Pues, a partir de ahí, vamos a comentar un poco lo que han trabajado estas bandas en los últimos años y hacia dónde quieren ir. Vamos a comenzar por la banda de Chockeana, por ejemplo, que ayer realizó su concierto de Santa Cecilia, el año pasado también realizó un concierto de Santa Cecilia muy interesante en la sala de María Cristina, que además contó con la colaboración de Unicaja Baloncesto por la convención de Unicaja, porque se estrenó la versión para banda del himno que realizó Pablo López, que además el arreglo es de José María Muñoz Obrero. Efectivamente, ¿no? Toda esta idea, Antonio López Nieto, presidente del clínico Unicaja, tiene mucha relación, buena relación con mi presidente de la banda, ¿no?, de la junta directiva. Y palabras textuales de Antonio es, el himno lo tenía que tocar banda de Churriana, banda de música de Churriana, perdón. ¿Por qué? Porque hay una relación de muchos años atrás con una charanga que se llama Lomejita, la banda nutre mucho esta formación. Y yo soy propenso a que esto suceda, es decir, yo soy músico de calle, soy callejero, me conocéis también, he participado mucho de charanga, hago muchos también con Lomejita y tal, y además de la música profesional que todos trabajamos con la orquesta y tal, pero a mí es un mundo de calle que me gusta. Entonces, por darle un puntito diferente a lo que se hace, que creo que está muy bien, y no por distinguir a mejor o a peor, sino por distinguir. Con la banda Churriana yo llevo tres añitos y dos Santa Cecilias. Entonces, el año pasado, el bis, me hubiera gustado que fuera estilo charanguero, ¿no? Que fue lo que hicimos, algo sinfónico, pero con las piezas de Lomejitas. ¿Qué sucedió? Esta idea da que nos pongamos contactados con el club y el club nos invita a tocar el himno. Mi hermano, que lo tengo cerca en casa y que es gran arreglista, para mi parecer, y que me ha echado siempre muchísimas manos, accede a escribir, ¿no?, a arreglar el himno de Pablo López. Y la banda lo interpreta, para mi gusto, bastante, bastante guay. Es un placer sonar allí en ese espacio del Mare Cristina, la verdad, nos lo brinda el club del Unicaja. Y fue una suerte, una suerte y una pena a la vez, porque me llevo el comentario que casi ninguna banda de Málaga podrá volver a tocar en este espacio, porque está delicado de estructura, de arquitectura y tal. Y me parece muy penoso por este tipo de cosas, ¿no? Porque luego tenemos que acceder a conservatorios y a desplazarnos a centros, que eso también supone, bajo mi punto de vista, no un problema, sino un hándicap del trabajo que hay que hacer, no por solo parte directiva musical, sino por parte de las bandas, ¿no? Buscar un espacio para celebrar un concierto con la música que más o menos quieres y con un nivel y con un repertorio chulo. Sin duda, Málaga es una ciudad muy grande, pero creemos que hay los suficientes espacios y muchas veces no es así. Hay que exprimirse mucho la cabeza para llegar a encontrar un sitio que sea idóneo para hacer un buen concierto, que tenga una buena acústica, que pueda alojar una buena capacidad de espectadores. Es un tema que también es delicado. Y siguiendo con Churriana también me resulta muy interesante que tiene una estrecha colaboración con vuestros instritos y realizáis muchos conciertos a lo largo del año con muchos géneros musicales, ¿no? Sí, a ver, cuando os pongo un poco en situación, cuando yo cojo la banda de música Churriana, llevo con ellos trabajando de profes siete años anteriormente y una pequeña carambola y me cae a mí la dirección musical, la verdad. Apuesto un poco por el proyecto y desde que yo conozco el proyecto de la banda de música Churriana, considero desde fuera, cuando no lo he estado llevando yo, pues que es una banda muy municipal, ¿no? Tiene sus actos, sus procesiones en la barriada del distrito y tal, y siempre ha sido ahí y un poco salvando bien todos los actos y todos los pacientes y ya está, ¿no? Como dices, sí que es verdad que tengo un montonazo de actos y que mismo ha sido ir dando un poquito mejorar, ¿qué? Un día es Andalucía, pues, podemos hacer un repertorio de Paso Able, que este año me ha complicado un poco la vida, porque he hecho el Paso Able de Cárdenas, un poco de Fandango de Huelva, ¿no? Estilos de Andalucía y que en la misma banda, utilizando el repertorio, por ejemplo, de Zarzuela, pues, funciona para este tipo de conciertos, ¿no? Otro así a destacar como proyecto grande, lo tenemos ahora al final del año, es Disney, que realizamos un concierto con diferentes películas de todo esto y vamos a intentar siempre con una actuación de unos pequeños actores o actrices que no echan una mano. Entonces, son proyectitos que no solo nos dedicamos, como decimos, ¿no? A lo confrade, que es lo económico, ¿no? Que es lo que nutre una banda verdaderamente y hay que estar y hay que dar la talla, perdón, y hay que tener calidad musical en este tipo de repertorio de una marcha y valorarlo, ¿eh? Pero, como hablamos de Santa Cecilia, pues, el programa un poco en general del año, banda churriana es así. Sin duda. Al final, bueno, las marchas profesionales este año han conseguido reconocimiento también desde las instituciones, pero una banda es mucho más que eso. Es que la banda es probablemente el género más académico y más popular que existe, ¿no? Es algo que llega a todo. Y por eso también queríamos hacer este podcast para hablar de todo eso. Siguiendo esto, José Luis, la banda del Rincón, desde que tú llegaste, tú y Adrián, habéis hecho muchos proyectos. Por ejemplo, tenéis siempre vuestro tradicional concierto de banda sonora que cada año, pues, intentáis que sea mejor. Y también vuestro concierto de Santa Cecilia. Y a lo largo del año, pues, participáis también en la Semana Cultural de Bernardo Albón. ¿Qué proyectos creéis que podéis hacer en un futuro? ¿Y cómo valoráis estos últimos? ¿Cómo ve la progresión? Pues, la realidad es esa, ¿no? Desde hace nueve años que cogimos el proyecto, nos encontramos una banda que estaba en un momento bastante bajo, bajo en número, bajo en ánimo, en todo. Y, bueno, pues, yo cogí las ideas que venían, porque llevaba ya cinco o seis años allí con Tete, viendo una escuela que iba creciendo y funcionando. Y intenté adaptarme a todo lo que yo conocía, que iba bien, e intentar implantarlo. Y ahí, pues, creció, creció y empezaron a surgir ideas. Y el concierto de banda sonora surge como actividad para entretener un poco al músico, porque el músico llegaba el Día del Carmen. Y oficialmente no había ningún tipo de aliciente más que, llega el verano, si sale algo que salga, y si no, nos vemos en septiembre y ya vamos a Santa Cecilia. Entonces, pensábamos que era mucho tiempo, estábamos con la banda que estaba empezando a crecer y propusimos, lo primero hicimos una convocatoria en los institutos de captación de músicos, que pusimos descripciones de la banda en las notas de los institutos de todo el pueblo, y lo siguiente es que propusimos un concierto de verano. Y entonces convocamos a todos esos nuevos futuros miembros a que vinieran a un ensayo a ver a la banda y a inscribirse. Y ahí empezó el primer concierto hace, pues, nueve años. Llevábamos, ese mismo año que empezamos, arrancamos haciendo este concierto. Y hicimos un concierto de banda sonora muy humilde, con lo que pudimos tocar, con los músicos que teníamos unos 40 y pico, con una gran cantidad de niños que se querían apuntar, como 30 o 40 más. Entonces vimos ahí como un aliciente de decir, esto va, esto tiene buena pinta, pues esta gente tiene que terminar tocando también. O sea, pero se apuntaron muchísimos y todos los instrumentos que teníamos parados podíamos utilizarnos, faltaban ya instrumentos y tal. Y ahí empezó el proyecto del concierto de banda sonora. El concierto de banda sonora, a la vez que la mejoría de la calidad de la banda, pues empezó a dar pasos. El primero fue en la cara del Moral, sin más, un concierto. El segundo, quisimos darle un punto diferente e intentamos ponerle vídeo. Y entonces queríamos pues que no solo fuera la música, sino que hubiera una pantalla y se pudiera hacer una banda sonora sobre el vídeo que se proyectaba. Pues todo empezamos un poco ahí, el transcurso de cómo se hace, cómo no se hace. Y hicimos nuestro primer concierto de banda sonora con vídeo audiovisual, en mitad del rincón de la Victoria, en mitad del pueblo, en la plaza de la Constitución creo que se llama, donde está el aparcamiento. Y allí nos pusieron, fui proyector, nos teníamos presentador, me acuerdo yo que lo presenté yo como pude y fuimos tirando. Entonces, fue un poco el interés por querer hacer unos conciertos más serios y la mejoría de la banda, que nos llevó a intentar hacer conciertos ya un poco más serios. Y estuvimos como durante varios años, hasta que se creó el Auditorio Municipal allí, yendo a Aldaza, que es donde va el teatro lírico y donde hay actividad durante todo el verano. Pues nos ponían ya una pantalla gigante, un presentador. Yo ya preparé dos returos para que fuera una especie como de cine con música, más que un concierto de música con cine. Y entonces, pues allí tú estás viendo las pantallas, en todo momento tiene la pantalla un seguimiento, tenemos el trabajo y la dificultad de la sincronización de ese vídeo con esa música. Durante casi todos estos años, menos los dos últimos, nos hemos dedicado sobre todo a intentar hacer vídeos en un tramo y a sincronizar la música. Como fuera. Y a veces son piezas de 3-4 minutos, que es guay, pero a veces son piezas de, porque intentamos que sean bandas sonoras bien montadas y con su dificultad, te metes en bandas sonoras 8 o 9 minutos y seguís la sincronización, porque los vídeos lo hacen los mismos músicos. Y están estudiados con unos audios que grabamos antes y las escenas, ¿no? Entonces tienes que, el director está como con todos sus músicos, su guión y la línea de vídeo. Y en el momento en que algo no funciona tienes que estar tú solucionando el mundo. Y ya en los dos últimos años hemos conseguido darle un punto más profesional y es que trabajamos el vídeo, contratamos un técnico de sonido que es músico y dividimos el vídeo en capítulos. Y entonces ya vivimos más tranquilos directores. O sea, la música sigue siendo la misma, pero ya no te agobia si... Porque a veces era un poco duro porque estaba encasillado y entonces a veces tú tenías un tempo más lento, más bonito, había un solista y el vídeo no llegaba. Entonces tenías que hacer el radio. Entonces a veces no se disfrutaba, ¿no? Entonces al ponerme un capítulo y poner a una persona encargada de esto, pues te da licencias, ¿no? Para decir, si en el directo te pide el cuerpo subir o bajar o un solista se está recreando un poco, que no tengas la presión de decir, es que voy a llegar 30 segundos tarde a la siguiente escena. Bueno, aquí hay un momento de calderón donde ya hemos pactado con el técnico. El técnico sabe seguir el guión y el vídeo y te va ganjando. Y ese es nuestro proyecto que nos entretiene muchísimo y quisimos darle la misma fuerza que a Santa Cecilia. Que a Santa Cecilia, pues, el mismo que tú estás acostumbrado a ver desde que has entrado a la banda y que yo desde que estoy en la banda La Paz y después empecé a dirigir aquí, pues es la misma idea. Un concierto serio, un concierto en el que apostamos, en el que música especial para bandas, escritas específicamente, la mayoría de veces, buscamos siempre innovar, buscamos un repertorio que sea interesante, novedoso, lo que hemos estado hablando antes. Esos son nuestros dos proyectos que dedicamos muchos meses al año. Y eso nos hace después que, bueno, cuando cojamos otro tipo de repertorio, como viene la época de Semana Santa o el concierto folclórico que hacemos en Benagalbón, en la Semana Cultural u otro tipo de eventos, pues nos lleva a tener cierta facilidad, porque es más fácil abordar ese repertorio que toda esta complejidad. Es que es muy interesante. Yo vivo apasionado por la mundo de música. Entonces, para mí todo esto me encanta, me encanta escuchar hablar sobre bandas, sobre proyectos. Y en último lugar, pues, me gustaría también hablar con Tete sobre nuestra banda, porque desde su fundación, este año cumplimos 25 años, ha tenido un concierto de Santa de Cilia, Tete lleva justo cumple 20 años, y son 20 años de concierto de Santa de Cilia donde se ha tocado todo tipo de repertorio, con una apuesta muy clara sobre las obras escritas para bandas sinfónicas, que es algo muy importante porque muchas veces nos olvidamos de ese tipo de repertorio, nos acostumbramos a tocar adaptaciones y hay que poner en valor la música para banda también. Pero también hemos hecho muchas cosas, hemos estado en certámenes, fuimos a Chauchina, fuimos al certamen de Olivares, este último año estuvimos en Arranda de Duero, en Burgo, y otros tipos de proyectos como fueron los Jueves Musicales en el verano del año 2021, si no recuerdo mal, y otro tipo de conciertos que al final, pues hacen que la banda, en la banda cabe todo el mundo, ¿no? y en una banda se puede hacer cosas para que disfrute todo el mundo, entonces, ¿cómo valores estos 20 años en la dirección? Bueno, yo miro atrás y no me lo creo, la verdad, y lo más bonito es que quiero seguir mirando hace delante mucho tiempo, ¿no? Yo soy un apasionado de las bandas de música y desde chico, mi padre dirigía, nos formamos allí y desde chico la verdad que encontré a la banda y gracias a Juan cedí a la dirección y ya te digo, yo miro ese trae y no me lo creo. Es cierto, hablando del repertorio, que antiguamente las bandas de música hacían muchas transcripciones de orquestra, la editorial esta de armonía hacía muchas adaptaciones orquestales para las bandas de música, ¿no? Entonces se tocaba antes muchísimas zarzuelas, repasoles y mucho repertorio orquestal, ¿no? Yo, por ejemplo, no he hecho mucho en la banda porque, como dices, es verdad que siempre me ha llamado más la atención hacer música original, pero no quiero decir que hay increíbles y grandes adaptaciones de orquestra para bandas, ¿no? El Borodín este, ¿cómo se llama? Es la banda que hicimos, joder, del Piz de Eigor, por ejemplo. Es un material, ¿no? Que son la Torre del Oro, son materiales que son grandes y que hacían grande la banda entonces. Pero es verdad que, bueno, con esos años, pues poco a poco, aparte que fue o ha ido la comunicación, internet, pues, vertiginosamente, ¿no? Bueno, hacia adelante podía, pues, escuchar, ¿no? Y escuchar repertorios. Yo me acuerdo que yo, de chico, lo que cuando empecé en la banda, con mi padre y cuando empecé también aquí en La Paz, yo lo que escuchaba eran los CDs de Plaza Mayor, no sé si los conocéis, pues, los CDs de Plaza Mayor eran colecciones que se sacaban todos los años de música de las bandas de Valencia, Cullera, bueno, todas las grandes y ahí estaban, pues, Pasodobles, Obras, todos esos CDs, pues, siempre llegaban a mi casa y me empapaba ahí de repertorios. Yo me acuerdo, ahí me enamoré del Pasodobles de Yolanda Sánchez, que no sé si te acuerdas que lo tocamos con la banda hace mucho tiempo, Rafael Talens y mucho repertorio ahí que digo, hostia, qué cosa más bonita, ahora cómo consigo yo esos papeles, ¿no? Que eso es la dificultad, ¿no? Y que me enrollo. Bueno, pues eso, que es verdad que hemos tocado de todo, la banda se ha tocado de todo, pero yo pienso que es que hay tanto repertorio original, eh, extremadamente interesante, que es, al final, lo que me llama la atención, ¿no? Hoy en día, además, es que ya no es que haya compositores, eh, eh, internacionales, como decirte, ¿no? Eh, maravillosos, como Yago Dejan, ¿no? Cuando yo cogía, es que encima es que los tenemos aquí en España. En España hay una evolución de composición para bandas de música brutal, brutal. Oscar Navarro, Alberto Pina, eh, bueno, es que muchísimos que se pongan a decir, eh, brutal. Y, claro, entonces, eh, claro, los tenemos aquí, entonces acceder a ese material, poder tocarlo, pues, eh, es un orgullo. Y, y sí, pues la banda hemos hecho de todo. Hemos dedicado a los conciertos estadounidenses de Cilia, unos, más a una música, eh, sinfónica. Hemos también hecho lo que vos hemos comentado antes. Tuvimos la oportunidad en 2021 de hacer conciertos para el ayuntamiento. Lo hicimos temáticos. Uno, eh, lo titulamos Bailamos, otro fue de música de cine, otro, bueno, eh, uno fue con Javier Ojeda. Hicimos tributos. Tributos. Música de circo. Eso, claro, porque es cierto que nosotros en La Paz, en la banda, hemos tenido pocas oportunidades de hacer conciertos. Como tú dices, siempre hacemos el de Santa de Cilia o nos presentamos un certamen, pero no tenemos que traer un teatro donde poder... Entonces, ese año sí se nos presentó la oportunidad. Y como eran tantos, dije yo, vale, vamos a programarlo. Pues voy a programarlo temático. Hay cuatro parques, voy a hacer lo temático para que también al público les fuera un poco más atractivo. Pues además como eran conciertos no en teatro, eran conciertos en jardines, ¿no? Bueno, hicimos uno de un circo, no sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Lo disfrazábamos. Lo disfrazábamos y todo. Y que a eso no les gustó mucho a muchos músicos, ¿no quieren disfraudarse? A mí me encantaría. Y fue una experiencia súper bonita que me encantaría volver a repetir. Y nada, pues ahí seguimos. Este año tenemos el Concierto de Santa de Cilia ya ahora, este sábado, con un repertorio también muy serio, pero sobre todo también con un grande atractivo porque estrenamos muchas obras dedicadas a la banda, tenemos una obra de Ser el Pastor, estrenamos un pasor de Vilaplana dedicado a Juan Jurado, el que fue nuestro presidente y la persona que inició todo esto. Bueno, estrenamos el Paso Doble de Néstor de Uriñá, que fue un regalo de él a través de la banda Ño de las Flores, un regalo suyo a través de la banda Ño de las Flores y que para nosotros, para mí me cautivó un gesto súper bonito, ¿no? Como la banda madrina te hace un regalo tan bonito, ¿no? No sé, es que puedes esperar cualquier cosa, pero no me esperaba un Paso Doble o una obra, ¿no? Y nada, pues con mucha ilusión y ya pensando en el del año que viene. Claro, al final no se para. La banda requiere de muchísima dedicación al final y imagino que os pasará también que conforme hacéis un concierto se piensa en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y no sabes cómo vas a programar tantos conciertos ni si vas a poder hacer todo. A mí lo que muchas veces me da pena, yo ya no en el siguiente y que sí, pero a veces me da pena montar alguna obra y solo tocarlo en ese concierto. Porque claro, como tenemos tan pocas oportunidades de hacer conciertos sinfónicos en Málaga porque nos cuesta un dineral poder poner la banda en un teatro, a veces me da pena, tío, trabajar una obra, un obron y después no decir, pues lo puedo hacer también acá o lo puedo hacer allá, yo qué sé, o que haya un ciclo. Lo hacéis bien, ¿no? Participáis de certámenes y es la idea de las bandas para este tipo de obras, ¿no? Participar de certámenes, nutrirse de concursos. Sí, de hecho, en el último certámenes rescatamos una obra anterior. Y de esa manera podemos disfrutarla una segunda vez, ¿no? Lo que pasa es que yo a mis músicos en ese aspecto sí les transmito un poco lo que dice Tete, ¿no? Como solo tenemos esa oportunidad, pues vamos a intentar disfrutarla, vamos a intentar que hagan esa música y que emocionen ese día, ¿no? Porque no es que nos vaya a valer mucho menos, son escalones y retos musicales que nos proponemos con el grupo nuestro como banda, que nos dan esa subida de poquito a poco ir subiendo y complicando la calidad musical, pero también nos deja un poco ir. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque porque hemos hablado de los directores, hemos hablado de sus bandas, hemos hablado de un poco la trayectoria que han seguido. Y para acabar, creo que sería interesante hacer una valoración sobre la ciudad, porque en Málaga hay una gran cantidad de bandas, no solo en la capital, sino en la provincia, todas hacen mucho trabajo a lo largo del año. Más allá de las profesiones, las bandas tienen muchísima vida y aún pueden tener más porque solo necesitan de un poco de interés de parte de las instituciones y también del gran público en general. ¿Y cómo veis la situación en Málaga? ¿Cómo creéis que se plantean los conciertos a día de hoy? Sabemos que es una ciudad que tiene tradición de banda, sabemos que ha habido grandes bandas que han conseguido logros enormes a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y cómo creéis que estamos ahora? ¿En qué punto estamos? Hay veces que la gente se refiere como un siglo de oro de las bandas, pero ¿creéis que lo mejor está por venir? ¿Cómo creéis que es la situación actual? Me voy a complicar yo el primero, Juan. La situación actual, con la Federación de Bandas y tanta cantidad de bandas como tenemos, tanto en capital como en provincia, creo que sí que se ha apostado hasta hace unos años, porque creo que la situación está un poco dispersa en ese aspecto, no conozco la situación, pero sí que anteriormente, en estos años atrás, con la Federación de Bandas, ha intentado cultivar o proponer diferentes escenarios, diferentes conciertos, aunando el número de bandas por grupo, todos juntos en el mismo día. Intentos que para mi gusto sí, es una apuesta y es un recurso económico para todas las bandas, pero no tiene sentido. Es decir, ¿a qué me refiero con que no tiene sentido? Agradecemos esa oportunidad que nos brinden todo esto, pero si el espacio, tal vez, no fuera la Plaza de Toro, que estamos de acuerdo de tantísimas bandas y organizar esto es muy, muy, muy difícil. Y sé que por parte del ayuntamiento se intenta, pero creo que se le debería de dar un poco más de sentido a todo lo que se hace, ¿no? No solo aquí en Málaga, por incluir también al Rincón de la Victoria. Pongo de ejemplo lo de la Federación de Bandas, ¿no? Pero después, creo que el ayuntamiento simplemente, bajo mi punto de vista, que Málaga cultiva bastante la cultura musical, creo que se aman y se quieren todas las bandas, hay buen ambiente ahora, gracias a Dios, entre todas las bandas, y no hay un rifirrafe, no hay como anteriormente, ¿no?, que había un pique y tal. Gracias a Dios, yo creo que el ambiente es sano entre todas las bandas de Málaga, pero ahí, el ayuntamiento, un poco más de sentido a la hora de apostar. Claro, es un colectivo enorme, las bandas de música son un colectivo que reunían a muchísima gente dentro de la ciudad, y como que siempre, bueno, siempre vamos a pedir más, ¿no?, pero siempre se espera más y siempre se puede pedir más porque, porque lo merece, porque merece la pena, vaya. Porque son proyectos interesantes, considero yo, y que con un poquito más de intención, no es lo mejor más económico, no que cueste más, sino un poco más de organización o de otra manera, no sé, yo puedo ayudar si nos sentamos todos y proponemos, yo solo no sé capaz. Dejo que también comentes. Bueno, yo creo que la realidad de las bandas de música hoy en día en Málaga, bueno, y la tradición que ha habido de bandas de música en Málaga, yo creo que ha evolucionado muchísimo, o sea, en bandas, en Málaga, estaba la referencia, como todos sabemos, de la banda de Miraflores, Giralja, que es y ha sido, pues, la referencia aquí en Málaga y en Andalucía, se presenta, eso, han tenido una época gloriosa y para mí ha sido una banda, una banda referente, a raíz de Las Flores, Asociación Música de las Flores, Miraflores, Giralja y todas las bandas que surgieron a través de las agrupaciones de Semana Santa, o sea, a través de las cofres de Semana Santa, pero en el cabo nos hemos juntado con un montón, un grupo enorme de bandas de música. Eso, ¿qué es lo que, sobre todo, nos brinda? Pues que hay muchísima juventud que está aprendiendo música, formándose y que al final les da un oficio, y cuántos profesionales han salido de la banda, por ejemplo, de Miraflores y Giraljaire, que hoy en día son solidistas de orquesta y que se dedican a la música, muchísimo, y ya, como ese ejemplo, pues los tenemos en las otras UPC que tenemos, ¿no? En la nuestra misma y en todas. Entonces, yo creo que lo que sí que hay que estar es muy orgulloso y contento de que en Málaga hay mucha vida musical. Ahora, es verdad, es bueno, que es complicado, es complicado a veces conseguir un teatro donde poder hacer un concierto, lo que veníamos hablando en todo este podcast, para que ese concierto sea gratuito para las personas, no tuviéramos que pedir ninguna entrada para que fuera libre, como lo fue, por ejemplo, con la colaboración del Indevento, los de los parques, y pudieron venir, o sea, era totalmente libre para todos, pero ahora nosotros tenemos el de 60 de filia y tenemos que pedir una entrada porque está acotado, porque son 500 entradas o 600 y hay que alquilarlo y todo eso. Yo creo que ese es el gran problema, o sea, es donde a mí me gustaría como pedir ayuda, ¿no? Es decir, oye, nosotros nos autogestionamos, nosotros tenemos una escuela de música, nosotros no pedimos gran cosa, pero echarnos una mano a poder hacer un concierto para la ciudad de Málaga, con tanto trabajo, sin que nos cueste tanto, tanto, tanto esfuerzo económico. Pero bueno, yo también pienso que tenemos que trabajar todos a una para conseguir, porque sí. Es verdad que a lo mejor la directiva de una directiva consiguió una cosa, otra directiva consiguió otra, con la federación, pues ha intentado hacer algo, pero al final todavía no ha tenido gran, gran, gran peso, y a lo mejor es lo que te dices, la actividad pendiente, ¿no?, o la puesta pendiente para que todo vaya mejor, pero que no me enrollo más porque pienso, honestamente, que hay muchas grupaciones musicales y de muy buen nivel, de muy buen nivel. Eso hay que celebrarlo, ¿no? Sí, bueno, allí en el rincón la situación de la banda, pues, la puesta evidentemente es muy buena, porque, bueno, el COVID nos tuvo que hacer transformarnos en una asociación. La banda tiene bastante historia, se creó casi cuando yo nací, o sea que ya tiene bastantes años, no tantos como yo. 87, ¿no?, 88. 88 años no. No, digo 87 se creó la banda, sí. Entonces, bueno, el asunto está en que, bueno, se tuvo que hacer asociación hace muy poco, hace, pues, tres, cuatro años, y sí que tuvimos el respaldo de que nos vaya a quedar colgado, nos dijo el ayuntamiento y puso una asociación por delante con el proyecto que teníamos actual. Todas las necesidades que estaban sobre la mesa, pues, las tasamos, vimos las necesidades económicas que tenía la banda y no pusieron ninguna pega y aceptaron el presupuesto. Y a partir de ahí se ha mantenido, incluso ha ido mejorando y por ahí, pues, la verdad es que tenemos en nuestro ayuntamiento ahí bastante ayuda. Sí que es verdad que yo creo que no es solo cosa del ayuntamiento, sino que casi en muchos sitios de Málaga el tema de los auditorios, espacios para tocar y tal, son un tema pendiente. Desde cuando, gracias a Mónica, iba reclamando el auditorio que estaba en el proyecto en Teatino y nunca apareció, y más espacios, ¿no? Entonces, allí en Rincón de la Victoria, pues, tuvieron una idea que es hacer un auditorio de verano que, bueno, como está el turismo subiendo como sube, pues, tiene su aliciente, ¿no? Entonces, tenemos un pedazo de auditorio, un auditorio bastante interesante, con capacidad para mil personas de aire libre, pero no nos podemos meter ahí en otros momentos. Entonces, el concierto de banda sonora es muy espectacular porque tiene su escenario y todo genial, pero es verdad que ahora, de hecho, este sábado, hacemos el concierto de Santa Cecilia y nosotros siempre hacíamos la iglesia de Rincón de la Cara de Morales, que era más grande y tal, pero el año pasado programamos una serie de obras bastante dificultosas y la cantidad de eco era muy dolorosa. Además, trajimos un arpa, chelos, contrabajo, o sea, una banda sinfónica completa, estábamos casi 100 personas tocando allí y eso fue muy doloroso como director llevarlo a cabo. Entonces, ahora hemos decidido acelerar, poner más temprano la hora del concierto, vamos a estar allí de las cinco de la tarde, a la fin que viene empezaremos, esperemos que la gente vaya obligada a los que vengan, que no haya mal día, si no, nos buscaremos alguna alternativa o cancelar, no lo sé, pero nos vamos a ir al auditorio, aunque sea la fecha que estamos. Entonces, claro, la situación de nuestra banda o de nuestro espacio es que allí no hay auditorio y eso sería una apuesta que sí que nos vendría muy bien. Igual que aquí tenéis más la dificultad de dónde os metéis o no os metéis y cómo os metéis, cuánto tenéis que pagar para poder entrar. Entonces, claro, yo creo que en algunos momentos tenemos nuestra ayuda y en otros momentos creo que a lo mejor la música no deja de ser algo que a veces cuesta valorarlo. Claro, hay que tener en cuenta que la música ya no es solo la música de banda, es un negocio que mueve muchísimo dinero y muchas veces no nos planteamos cómo puede llegar la banda a más gente. Es cierto que en el apartado cofrade, pues, es un ámbito que mueve masas, pero en lo que se refiere a la música de banda no hemos conseguido, por lo menos en la provincia, tener un público que vaya más allá de los propios músicos, de gente con cierta formación musical o de los familiares. Entonces, nos encontramos con salas llenas de conocidos, que siempre es un placer recibirlos, pero gustaría llegar más, ¿no? gustaría poder encontrarnos con gente que quiera descubrir el género o que vaya disfrutando como algo apasionante, que realmente es lo que es. ¿Qué podrían plantear las bandas para atraer a más público? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Por qué no es atractivo? Porque al final es un género que, si mueve a tanta gente, es porque algo tiene que tener. Sí, bueno, también pienso que en la música hay un poco ese mal endémico de hoy en día de redes y de internet y todo, que realmente, si no veo el concierto, como se va a grabar, lo voy a escuchar en casa. Entonces, en la música en general, si teníamos un concierto cofrado, un concierto sinfónico. Y lo que hablaba yo antes de decirte, antes teníamos que ir con narices a escuchar a Chaochina, las bandas de música, y hoy en día lo puedo ver al día siguiente en YouTube. Eso es un mal que no solo les pasa a las bandas de música, pasa en cualquier acto público. ¿Cómo podríamos atraer gente? Sobre todo también en no acotando los espacios. Es cierto que el próximo concierto son 500 personas, a lo mejor pueden ser 500 familiares, seguramente. No te digo que no, pero claro, si fuera un espacio más grande y, aparte, fuera más gratuito, pues sería más fácil atraer gente. O sea, yo creo que vamos por buen camino. O sea, lo que hay que hacer es música interesante y educar al músico. Yo también es verdad que, si nos fijamos en los conciertos de la banda municipal de Málaga o las bandas municipales de, no sé, de nacionales, ¿no? Pues tienen ese mismo mal, o sea, tienen esos mismos problemas que nosotros tenemos, ¿no? El cómo atraer, cómo atraer la gente. Pero es un, yo creo, es algo con el que tenemos que luchar e intentar cada vez fomentar más, fomentar más los conciertos, dar mucha publicidad, no sé, se me ocurre eso. Pero que, creo que tenemos en Málaga muchísimas grabaciones. Yo, mismamente, esta mañana, mientras estaba haciendo, pues he ido a escuchar el concierto de La Esperanza el otro día que lo tuvo hace poco. He estado buscando el concierto que tuvo ayer Juanmi, todavía no lo habéis subido. Y claro, pues no pude estar, pero están las redes sociales ahí. Entonces, es verdad que a veces el público no solamente está presente en el día del acto. También hay que tener muy en cuenta que haya unas buenas grabaciones, unas buenas, como estamos nosotros aquí haciendo este podcast, ¿no? Que haya unas buenas oportunidades para escuchar a las bandas de música, que también son personas ahí atrás luego escuchando, ¿no? No sé. Yo coincido mucho con Tete. Creo que las bandas de Málaga en especial están en el camino. ¿Están en el camino por qué? Porque últimamente vosotros mismos accedéis a un concurso nacional y la banda recibe un premio, es nombrada, es valorada, con lo cual quiero pensar que todos un poco estamos en el mismo camino y por eso estamos aquí sentados hoy, ¿no? Porque compartimos un poco esa misma pasión. En Málaga, pues, no cambiar el repertorio, no cambiar el camino, porque creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Es complicarle la vida a los músicos, buscar un repertorio por y para la banda, escrito para la banda, con gente profesional, tanto nacional como internacional. Entonces creo que en ese aspecto valoro que el trabajo de mis compañeros y el poquito tiempo que yo llevo ahora mismo en Churriana, yo en mi camino y no los puedo dejar, porque es que son compañeros que he trabajado con ellos continuamente, en mi vida, en mi experiencia musical, los profesionales, y no es que los valores, que creo que lo han hecho bien. Y llevar 20 años en una banda como lleva Tete, o 9 como lleva José Luis, primero no es fácil. En la provincia hay bandones, estamos hablando nada más que en Málaga, pero en la provincia, bueno, hablando de... Es muy difícil. Pero en la provincia hay muchísima tradición. Es que el pueblo, el pueblo no tiene una banda de música. Es muy raro. Es muy raro que un pueblo no tenga una banda de música. Vaya, de hecho, si no me equivoco, una de las bandas más antiguas del país es la banda municipal de Alozaina, creo que tiene 150 años de historia. Los Aguilar, Paco que está en Alaurín, también está escuchando esta mañana su concierto, que hizo la ruta del CIC, creo. Y el genismo, vamos a decir. Sí. Paco es otro enamorado de la banda de música, compañero de mi padre, que es el genetista, y su padre era el maestro en Alozaina, y su familia. Y eso, que las bandas de... O sea, en la provincia hay... Todos los pueblos tienen una banda de música. Entonces, ¿cuánta juventud engloba a las bandas de música? Yo siempre digo que la banda de música es como una mini sociedad, ¿no? En la que ocurren muchísimas cosas, ¿no? Pero es verdad que entre ellas se retroalimentan y es una mini realidad de la sociedad, ¿no? Con todos sus inconvenientes y con todas sus virtudes, ¿no? No mucho más que añadir. Pero lo que se me ocurre también es que una parte que creo que es interesante, igual que creo que los conservatorios están al centro educativo oficial y demás, ¿cuántos conservatorios están llenos gracias a que hay bandas? Claro. Es verdad que yo coincidí que me apuntó mi padre a la música, porque era músico y yo empecé con siete añitos de la música y después preguntó mi padre en polifonía, oye, una banda, no sé qué, y como Paco estaba todos los días allí tu padre, pues me mandaron al rincón porque vivía yo ya por allí. Pero yo soy el porcentaje más bajo de personas que están en el conservatorio y después se apuntan a la banda. Suele ser muy al contrario. O sea, te surge, empieza, aprende un poco, te motiva y dices, voy a… La realidad es que los metales, ¿no? Sobre todo los músicos de viento… O sea, metales no. Los músicos de viento nutren a los conservatorios gracias a los alumnos de la banda de música, que es una realidad que muchas veces luego, yo que trabajo en un conservatorio y que muchas veces he hablado con mis compañeros que no son conscientes, ¿no? El típico comentario de, a la banda no vaya a coger vicio. ¿Cómo se puede decir eso si está esto lleno de alumnos de gracias a la banda? Crece en el cimera banda… ¿Cuántas veces han dicho eso cuando éramos chicos? Pero yo pienso y coincidiremos aquí que no… Hemos nacido en banda, hemos estado 20 años en la banda de las flores… También a lo mejor… Se aprende mucho. Teniendo en cuenta ahora mismo cómo están las bandas, porque los proyectos de cada banda cada día son más ambiciosos y son pequeños conservatorios casi, porque tienen agentes profesional o prácticamente semiprofesional dando esas clases. Y la realidad antigua en la que había una persona que tenía cualidades más o menos para soplear todos los instrumentos y de pronto, pues, tocaba la flauta después de la tuba y después de la rompete y decías tú… Bueno, demasiado, ¿no? Demasiado que este hombre sabe poder explicar todas estas cosas, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahora de pronto te encuentras que cualquier banda, como mínimo, tiene tres, cuatro profesorías que pueden más, tienen un profesional por cada sitio. Entonces, al final, es un mini conservatorio. O sea, que ya coger vicio de la banda, no, lo que coger un poco de vida, de animarte, de hacer otra cosa diferente, de ir a disfrutar y no pensar en el examen o la clase… Sobre todo la práctica. O sea, tú no puedes estar en el conservatorio estudiando saxofón todo el día con el clase 1 y con el sectores y no tocar dentro de una banda de música. Y hacer tus amistades y luego de acabar el ensayo salir a hacer tus amigos y… Bueno, yo he creado una familia gracias a la banda, no de la música, sino mi familia, mi mujer y mis niños son de la banda. Así que yo creo que una banda de música, para mí, es verdad, soy un músico, pero yo creo que es el sitio ideal para crecer, para crecer. Y ahí, bueno, ahí la música está en tu vida, que la coges como profesional es genial, pero que no. Tengo muchísimos amigos de la banda del Rincón, que no son músicos, pero que se dedican a otra cosa. Hoy he estado con uno de ellos, pero que echan muchísimo de menos el tocar. Y digo, pues coja la trompeta, hombre, y puedo tocar. Y lo echan muchísimo de menos, porque han sido momentos de su vida preciosos. Bueno, pues estamos llegando al final. Solo quiero agradeceros que hayáis venido, que hayáis confiado en este proyecto, que es nuestro primer programa. Y aunque teníamos grandes dudas, sobre todo teníamos mucha ilusión por hacer algo para nuestras bandas, para Málaga, para La Lucía, para todos los que estén interesados en este mundo y todos los que quieran entrar. Porque, como siempre me gusta decir, en las bandas cabe todo el mundo. Y bueno, sin más, daros las gracias a todos. Ha sido un placer teneros, ha sido un placer escucharos. Y también agradecer al equipo que está aquí conmigo, a Antonio Estebanés, nuestro organizador, y a Raúl Jiménez, que es el hombre que se encarga un poco de todo. Y nada, muchas gracias. Gracias por habernos escuchado y os esperamos en el siguiente programa de Afinando. Un saludo. Muchas gracias. Chao.